Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video, es un video muy especial porque es la primera vez que aquí en el canal abrimos una scroller box Si no sabes que son las scroller box, las scroller box son unas cajas de material de arte con suscripción mensual Donde cada mes eligen a un artista diferente y te mandan el material que utilizó ese artista como para hacer su ilustración Entonces el reto de la caja es que con el material que viene únicamente dentro recrees uno con el estilo o con tu propio estilo Pero siguiendo como las reglas de la letra que te dan cada mes que es como el reto que incluyas algo con la palabra elegida en el mes Y obviamente utilizando únicamente los materiales de la caja, entonces este es como el reto de estas cajas Entonces vamos a ver que trae esta caja y que hacemos con este material, comencemos Pues aquí tenemos la caja, la verdad estoy un poco emocionado, es la primera vez que abro una de estas cajas Además de que ya había visto muchos videos en Youtube sobre estas cajas de suscripción mensual Y la verdad estoy como emocionado de abrirla, así que vamos Bien, aquí es donde vienen los materiales y podemos ver un dulce aquí, no sé que sea Dentro de aquí están los materiales, vamos a ver que viene adentro Esta es la tarjeta donde te dice que es el material que trae adentro del mes que es Y cuál es como el reto o el challenge que tienes que cumplir si quieres Este es del mes de febrero, yo pues estaba un poco atrasado ya sé Pero lo que pasa es que cuando yo los pedí, pues no tardaron mucho en llegar Y luego pues me contacté como con la página y con la tienda Entonces ellos me dijeron que me iban a mandar como unas reposiciones Por lo mismo de que se había como perdido en el correo Entonces pues tardaron en llegar y me mandaron esto que es de febrero Pues lo que dice aquí en este cuadro es como lo que viene dentro de la caja en el mes de febrero Dice que en este mes hemos suministrado una selección de plumas de colores a base de agua Donde dice que puedes utilizarlos directamente para agregar color con tonos como ricos o algo así O crear como lavados con el agua o también como con el blender Que es como para mezclar los colores Y dice que antes de mezclar su pieza te sugiere como que hagas una muestra de los colores Para que te des cuenta en la hoja pues como va a funcionar el color Si queda como vivo o oscuro Y pues como van a reaccionar al agua Y en la parte de abajo viene lo que será el primer material Y así hasta igual por la parte de atrás Y pues aquí será como la parte del reto Para este mes la palabra es plumaje Y lo que dice en esta parte es como que cada mes le proporcionamos una selección de artículos de arte E inspiración Pero también queremos estimular su creatividad Todos los meses le daremos una frase para que sea interpretada como desee Intenta y crea algo usando solo estos instrumentos Te retan a que solo utilizas los instrumentos de la caja Entonces pues vamos a ver los materiales Los que primero me llaman la atención son estos Estos son los Karin Brushmarker Pro Y lo que dice es que son tintas líquidas Como que contienen una intensidad grande Una intensidad como fuerte Y las puedes mezclar Creo que este es como el blender Si lo puedes tanto difuminar con el blender O mezclar con el blender Como con agua Y te dice que no son tóxicas Y que tienen una Vamos a taparlo Y dice que tiene una punta de nylon En japonesa Pues se ve muy padre Vamos a ver como pintan el papel Y pues ver que tal se difumina tanto con el blender Como con el agua Y ver como funcionan Y este es un bolígrafo Un rotulador normal Es de 0.3 la punta Y es resistente al agua Esto es bueno para utilizar como con las acuarelas Si se fijan es muy pequeñito Y este es el que me llama la atención Para saber que es Uy creo que Puedo saber que es Espero y sea Si Este es un pincel De agua Lo rellenas de agua Es como para las acuarelas Lo rellenas de agua Y no tienes como que estar Mojando tu pincel Y todo eso Entonces este Viene muy bien para eso Ok amigos Me equivoqué Estuve leyendo la tarjetita Porque noté que a contraluz Se le movía algo adentro Entonces no es un No es un pincel de agua Para acuarelas Es una Pluma de tinta Pues supuestamente Como una tinta muy brillante Se llaman Aqua Tint Entonces Es una tinta soluble A base de agua Y pues Es Bueno si va a funcionar como un waterbrush Porque va a salir en esta parte Pero No va a ser como la función Que yo pensé que tenía Ya me había emocionado Porque el mío Se descompuso De la parte de atrás Entonces nomás me sirve Como para estar remojando Entonces Vamos a ver que tal funciona Y Que son estos Estos son unos Pinceles De la marca Carandash Los colores de esta marca Son muy buenos Entonces yo creo que estos También lo van a hacer Y Este Como esta figurita Que tienen en la parte de aquí Que es como un pincel Significa que son Acuareliables Entonces vamos a ver Que tal funcionan Tenemos por acá Un borrador Estos yo recuerdo Que los utilizaba En la primaria Que son como para poner En la parte de atrás De lápiz Y este es un Lápiz normal HB También este es de Carandash Imagino que va A pintar muy bien Regularmente yo no utilizo Los HB Porque se me hacen Muy oscuros Para los bocetos Porque como estoy Borrando mucho Casi siempre Trato de utilizar Un 4 Un 4H Para que no se marque tanto Y debajo De el papelito Que viene Un sticker No puedo Imagino que es De la De la artista De este mes Y esto es Este es un papel De 300 gramos Y puedo sentir Que es como Muy Bueno lo dice La tarjeta Que es como De superficie lisa Y si Se siente muy lisita Y dice que está Hecho de 50% De algodón Entonces esto Va a hacer que Absorba muy bien El agua Y aparte de que Es de 300 gramos Va a resistir Bastante La saturación Del agua Entonces esto Es algo bueno Además de que es una Marca de papel Que yo no conocía Es como botánico Ultra suave De 300 gramos Y se supone que tiene Como pigmentos Abrientadores especiales Para dar como Un color Blanco Fuerte Y los colores Brillen más En el papel Entonces Vamos a ver Que tal funciona Y aquí hay Otro sticker Regularmente los stickers De Squarebox No vienen así Vienen como Completamente Todos azules Como el de aquí Pero yo creo que Este está como Personalizado Por la artista De este mes Que vamos a ver Quien es la artista De este mes Esta es una ilustración Que ella hizo La artista de este mes Es Tisirana No sé si lo estoy Pronunciando bien Tisirana Rina Tisirana Rina No sé Si lo estoy Como pronunciando Bien Entonces este es su Instagram Aquí les voy a estar Como poniendo Su Instagram Para que lo chequen Pues vamos a ver Que podemos crear Con todos estos materiales Que vayan enfocados Como a la temática A la palabra De este mes Que es plumaje Entonces Pues entonces Hay que ver Que podemos crear Lo primero Que les voy a decir Es acerca del lápiz Me gustó bastante Porque como yo les digo No utilizo gradaciones Tan altas Para hacer bocetos Porque siempre Termino borrando Muchos trazos Y siempre termino Manchando la hoja De que el lápiz Queda muy fuerte Entonces trato De utilizar Gradaciones muy bajas Pero este me gustó Bastante Porque uno Puedes crear Bastantes luces Y tonos Con un lápiz Y eso te da Una versatilidad Pues buena Con un lápiz Porque no necesitas Como que estar cambiando Con tantos Y dos Es que se borraba Muy fácil Eso era Pues te ayuda bastante Además de que el borrador Era muy bueno Porque no dejaba Ni basura Y el rastro de lápiz Pues se iba Prácticamente bien Entonces Casi es muy raro Encontrar un buen borrador En mi caso Siempre estoy buscando Borradores diferentes Por el mismo caso De que no Siento que no borran Como lo suficientemente bien Para Para funcionar Con lápices Muy fuertes Y para el boceto De este dibujo Lo que era Pues el tema De este reto Es plumaje Pero no se ve Como en que incluirlo Porque regularmente Yo no hago animales Porque siento Que no me quedan Son muy complicadas Las formas De los animales Entonces me fui A lo seguro Que siempre sé hacer Que son rostros Pero no quería Hacer un rostro En caricatura Porque Trato de hacer Como algo No tan Digamos realista Porque es como A lo que yo Aspiro A lograr Algo realista Entonces No me quería meter Complicado De hacer Una caricatura Porque no me iba A quedar Entonces Con los colores Que tenía Y los materiales Que tenía Tampoco me quería Como complicar En hacer Los tonos Pieles Porque no me Van a quedar Y hacer Como algún Color Piel Verde Rosa O azul No me gusta Porque no Soy de las personas Que logran Como un buen Contraste Entre los colores Eso sí Se me hace Muy complicado Entonces Tampoco me quería Meter en ese Problema Entonces Lo que pensé Era como Una tipo Escultura Pero Una escultura Como vieja Donde la pintura Pues ya estuviera Deslavada En algunas partes Y algunas partes Pues prácticamente No tuviera Entonces Esa es como La idea principal De mi boceto Espero que Le hayan Como forma Y más que nada Que los colores Sí den como Con la forma exacta De que quiero lograr De deslavado Y esto Lo que Primero Que voy a decir Acerca de Los plumones Que son Tintas líquidas Son Bastante buenos El pigmento Que tienen Es bastante fuerte Porque Simplemente Yo ponía Una gota Y alcanzaba Pues a Pintar Gran Variedad Gran parte De la área Y sin Deslavarse tanto El color Sin perder Tanto La intensidad Que tenían Entonces Son muy buenos Yo nunca Los había Utilizado Y nunca Los había Visto En las tiendas De arte Donde a veces Voy a comprar Materiales Tampoco Los había Visto Y Por ejemplo Estuve Utilizando El blender Pero no me gustó Como estaba quedando Porque regularmente Con los blender Lo que no me gusta Es que queda Como el trazo Por donde quedó Pero con el agua Pues era Como una acuarela Entonces Estaba difuminando Bastante bien Y Con los otros Blumones Que eran Los de La marca Igual de Caran d'Ache Que son Acuareliables También tienen Muy buen pigmento El azul Me gustó Muchísimo Porque el Tono celeste Es muy difícil De conseguir En mi caso Entonces El pincel Era como que Intuitivamente Lo tenía ya Entonces Eso es como Un plus Para mi Y por ejemplo En el caso Del pincel Que yo pensé Que era para Acuarela Que en realidad Era un Como un Rotulador Algo así De color Amarillo Debo decir Que el pigmento No me gustó Tanto Porque en primera Es muy Transparente Y No entiendo Como tal La finalidad Del Pincel Del plumón Porque Se supone Que en la descripción Dice que es Como un pincel Muy brillante Y Realmente Yo no siento Que tenga Como tanta Que brille Como tanto Entonces Lo que yo decidí Fue como ponerle De las tintas Líquidas Algunos puntos Más Que era El amarillo Que tenía Entonces Pues eso Dio como que El color Quedara más brillante Pero en sí Yo sentí Que no era Como Que no quedaba Como tan brillante Como decía En la descripción No sé Por qué Decía eso Además de que Por ejemplo Para que salga Más tinta Tienes que apretar El plumón Demasiado extraño Como para que salga Como una gota Y siento que La verdad No me gustó Como tanto Este Siento que Siento que No No es como Que algo Que compraría O algo Que realmente Recomendaría Pero comparado Con las otras tintas Y los otros Pinceles de Caran d'Ache Esos Diría que Los recomiendo 100% El pigmento El pigmento Me gustó Bastante Y me gustó Como los colores Que logras Con ellos Porque Además de que Ya venían seleccionados Siento que Tenían como Un buen contraste Entre todos Entonces Eso me gustó Bastante Y Depende también De como La intensidad Que le des Pues es el tono Que vas a Lograr con el color Entonces Son muy buenos Estos Y Pues siento Que no me fue Tan mal En la primer Intento Que hice esto Porque No sé Yo tenía como Otras expectativas De que a lo mejor No me iba a quedar Como tan bien Como yo esperaba Además de que Si se dieron cuenta Cambié de papel Porque la hoja Que traía La caja Era muy pequeña Entonces Cuando estaba Haciendo el boceto Me quedé a medias No me di como bien Las proporciones De donde poner Eso es algo Que también me falla mucho Las proporciones Siempre Se me van De un lado Y de otro Entonces Por eso Cambié como De De papel El papel Que estoy Utilizando Es el Fabriano De 300 gramos Que está Está comprimido A calor Y es de superficie Lisa Entonces A mi me gustan Bastante los papeles Que son de superficies Muy lisas Porque no me gusta Que quedan los dibujos Con textura Me gusta A mi Llegar a Como lograr La textura Casi no No me gustan Los papeles texturizados Pero el papel Que traía Debo decir Que es bastante Bueno Porque Los colores Realmente Si quedan Brillantes Como dice Como en la Descripción Que tiene Como pigmentos Abrillantadores De blanco Para después Cuando aplicas El color Brille O sea Tenga como Una intensidad Más fuerte Y debo decir Que si La verdad Si funciona Bastante No busque Como tal El blog Como para ver El precio Pero yo imagino Que va a estar Un poco caro Porque la calidad Del papel Realmente Es muy buena A lo mejor En algún futuro Me gustaría Como probar Algún blog De estos Pero La verdad Es muy bueno Y pues ya Por último Lo que estoy haciendo Es como poner Algunos toques Con lo que hacía Era tocar El pincel Mojado La punta De las tintas Para lograr Como un efecto Deslavado Del color Porque Según yo En mi imaginación De este dibujo Esta era Como una escultura Muy vieja Donde había Partes De la pintura Se le estaba cayendo Donde las partes Había partes Que la pintura Ya no había Y había partes Donde estaba La pintura Como deslavada Desapareciendo ya Entonces Era lo que estaba Haciendo ya En estos últimos Como detalles Pues siento que La verdad A mi me gustó Bastante No sé Ustedes Que tal Les pareció Coméntenme Allá abajo Que a lo mejor Que le hubieran Cambiado Ustedes A ustedes Como que le notan Raro Y pues hemos llegado Al final De otro video Espero que les haya gustado La verdad Yo estaba muy emocionado De empezar a hacer Estos videos Porque se me hace Porque se me hace Muy interesante Como estarlos Viendo Y ver Que como Cada mes Que traen Estas cajas Sé que a lo mejor Este está Muy atrasado Por el mes En el que estamos Ya Y el mes Que corresponde Esta caja Pero Es como Cosa Del correo De aquí De México Entonces Coméntame Si tú has utilizado Alguna de estas cajas En qué utilizarías Estos materiales Y obviamente No olvides Suscribirte Hasta un próximo video Adiós I wanted To survive And the first time The idea of death Began to scare me It was on my mind I never felt That kind of feeling Almost paralyzed And?